¡Resistiré, aunque me quiten todo! Salvemos Telemadrid pasa una noche en el Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima de Carabanchel. Es uno de los casi 300 centros amenazados por el plan de privatización que quiere aplicar la Comunidad de Madrid. ¡Cuéntanos que tienen el poder! Hacemos pancartas, inventamos o cambiamos letras de canciones que ya existen. Como desde la Comunidad están continuamente repitiendo en plan mantra que somos mentirosos y tal, pues vamos a tener que cambiar también nuestros eslogans, ¿no? Y está un poco más agresiva las pancartas y los esloganes también, un poco más incisivo. ¡Resistiré para seguir luchando! ¡No soportaré los años de gobierno del PP! ¡Aunque el remorte se transforme en un deporte! ¡Resistiré, resistiré! Es un esfuerzo importante el que nos supone, porque claro, nos encerramos en turnos, pero trabajamos al día siguiente. Aquí se trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y los mismos compañeros que estamos pasando consulta nos encerramos por la noche. Durante el encierro se habla de política, pero también de la lucha y los pacientes. Se trabaja para coordinar las acciones de cada marea blanca. De neptuno a sol, como todos los domingos los que tenemos, pero tenemos que conseguir que sea grandiosa. Hay que conseguir que sea como la fórmula del día. También se distribuyen los servicios mínimos. Los médicos siguen siendo médicos a pesar de la huelga. La idea de todo el mundo, dentro de toda la reunión de todos los representantes de los centros de salud, es continuar con los turnos de huelga y con los turnos de mínimos. Es decir, ¿cómo han quedado hoy los nuestros? Pues esta mañana lo hemos estado mirando y queríamos proponer a Blanca que hiciera mínimos. Claro, y yo lo que digo es que si me ponéis los mínimos no puedo ver a los pacientes, que no serían los pobrecitos porque llevo todos los días de huelga. Resistiré, resistiré, y sanidades sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede.